¡Muy bien! ¡Qué buen movimiento! ¡Muy bien! ¡Espectacular! El ruido a todo lo que da ¡Vean! ¡Ese giro espectacular! ¡Chulada de movimiento por parte de Silver King! ¡Increíble! ¡Qué gran movimiento! ¡No! ¡Así estábamos esperando! ¡Leguando! ¡Sus enemigos no se pueden ir! ¡Sin uno cuartito de pecho! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ahí le apoya el dorero! ¡Viene el vuelo! ¡Viene King Storm! ¡Los caballos llegan! ¡Oh! ¡Viene la vaga, Junior! ¡Viene la vaga, Junior! ¡Viene la vaga! ¡Lucha libre fans! ¡Lucha, lucha libre fans! ¡Todas las caídas las vamos a disfrutar! ¡Lucha libre fans! ¡Lucha, lucha libre fans! ¡Solamente aficionados de verdad! ¡Lucha libre fans! ¡Lucha, lucha libre fans! ¡Lucha 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 libre fans! ¡Gracias! 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 Y después de todo, vemos que la luchadora sorpresa fue precisamente Libna Maciel. Es algo, es un reto muy importante para su carrera luchística porque es la única mujer, obviamente luchadora, que está arriba del cuadrilátero y se está enfrentando, nada más y nada menos que a Rey Kingston, un gran luchador, pero no se achica, le está dando con Toño y Moño, le está dando hasta para llevar a Rey Kingston y ahora aprovecha Rey Kingston y el golpeo, se quedan dos por parte de su hermana Sexy Maciel. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Muy bien! ¡Qué buen movimiento! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Para proyectar a Rey Kingston para fuera del cuadrilátero! ¡Viene el loco del rey! ¡Gracias! ¡Se hace cargo de Libna! ¡De por sí él no tiene muy buenas cuentas, muy buenas relaciones con la dinastía Maciel! ¡Gracias! ¡Si stal! ¡Y bueno! ¡Vemos que ahora se queda mano a mano Prince Starr en color negro para enfrentar a Silver Kid, que viene en un elegante color morado con negro. ¡Ahora sí! ¡La arena despierta! ¡El ruido! ¡A todo lo que da! ¡Vean! ¡Ese giro espectacular! ¡Chulada de movimiento por parte de Silver Kid! Vamos a ver que más tiene preparado Silver para Crazy Aprovecha la distracción de Crazy A pesar de la diferencia de tonelaje Crazy está dominando las acciones Juego de cuerdas, increíble Que gran movimiento acaba de hacer Silver Kid Que longa salida que tiene Crazy Star Que suerte tiene para que lo saquen de esa manera Y ahora ha comenzado esta lucha Con ese movimiento Ahora vemos a Rey Atómico Que acaba de entrar para enfrentar a Silver Kid Vamos Mexican Drago mejor se quita Sintió, sintió que le iba a tocar parte de estos movimientos Bien, por Rey Atómico haciéndose cargo de Silver Kid Y ahora vemos a la ausente Que entra al cuadrilátero en color azul Para enfrentarse a Rey Atómico Ausente que ha venido también Star Tierras Cordobesas Que ya es campeón de tercias Como siempre el ausente Gran estampa Estilo clásico Vean sus movimientos Viene a las alturas Se lo lleva con unas pinzas Para sacar a Rey Atómico Mexican Drago Entra al quite Para enfrentar al ausente No escuchamos Junior Como va a resultar el ganador Si es por eliminación O si va Va a ser con el primero que rinda O duele las espaldas blandas a un rival No lo sabemos Pero bueno, vamos a ver que nos dé esa sorpresa La lucha libre Como siempre nos ha dado En cada uno de estos encuentros Dale Junior Dale a las emociones de esta lucha Bueno, pues al hacer un campeón Organizado por la Colisea Cordobés Pues espero que sea un vuelo de invitación Y aquí se encuentra con Rey Atómico En la ceja El campeón de la colisea cordobés ¡Vamos a ver! Empiezan con el juego de claras Vamos a hablar de Aztekka ¡Ey! ¡Azteca, Cary! Visita Córdoba con ese elegante Atomio Negro Hoy En contra de Mexi Candago ¡Atencanta! ¡Viva! 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 Vamos a ver, aquí pongo un warrior, en frente, a ver Azteca. Vamos a ver, empecé con una inflexión, un poco de cuela, se lo lleva. Nada así, el Azteca con tanta velocidad no pudo reaccionar. Vamos a ver, nuevamente la sota, lo lleva a la doble a uno. Ok, por lo visto, puede que sea al mero querido o que sea espadas planas. Va a ser el ganador, ya que aquí, Kingston salió corriendo para que no termine ese corteo. Bueno, vamos a ver aquí a un warrior en contra de Kingston. Kingston, en el cual, hasta donde sabía, pero lo más impresionante, que ha impresionado a locales y visitantes. Vamos a ver. Hoy, como es que... ¡No! ¡Ah, eso estábamos esperando! ¡Mario, sus enemigos no se pueden ir! ¡Sin un buen cuadrito de pecho! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lo hizo! ¡Sí, Mario! ¡Vamos a ver! Aquí hay las puntas de Kingston. Pensábamos todos que iba a volar, pero esto no sucedió. Vamos a ver, aquí se sube a 5 al ring. Y Kingston... ¡Oh! ¡No! Una vez se ve los atápicos a Silver 5, aquí se agrega con Silver Hit. Y pues bueno, aquí termina siendo ataque de King Warrior y ausente. vamos a ver nuevamente ¡oh! ¡buena así! ¡silver! ¡silver! ¡oh! ¡venga! ¡es el loco de mí! vamos a ver ese estrella como es que se encuentra el día de hoy ¡oh! 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 ¡gerradora de su pantalón! ¡el al centro están! ¡ella es tuca y que se está! ¡vamos a ver si es el equipo! ¡eh! ¡si que no se lleva nada bien como es el cielo! ¡oh! 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 ¡eh! 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 ¡h!th!!! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está encaminando esta! ¡Vamos! 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 ¡No sabemos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡No! Pues el público está todo lo que da, todos se paran a grabar, todos se quieren llevar la imagen así que amigos disculpen que en este momento muchos aficionados se atraviesan en la toma esperemos que pronto tomen su lucha y sigan disfrutando la lucha desde sus respectivos lugares pero eso es lo que provoca la lucha provoca que la gente se emocione se pare sus asientos que quieran tener ese recuerdo en sus celulares y al centro de cuadrateros están retomando las acciones por lo pronto está en el centro de cuadratero Silver Creek aquí viene Gilson parece que a Ligna a Ligna todos le quieren dar aquí viene Gilson deposita a Drago en las sillas donde estaban los ambicionados de Sombra Nace le deja caer con todo esa silla viene por él ahora Warrior pero se lleva a Drago ya nos movieron a todos vamos a acomodarnos de nuevo para tratar de llevar las emociones de esta lucha a todos los lucha LibreFans pero como vieron ya se quedaron todos de pie se me hace que vienen amenazas de vuelo otra vez toca la amenaza de vuelo pero todos van hacia allá parece que Ligna también va a volar ahí la polla el torero viene el vuelo gran vuelo por parte de Ligna lástima que fue del otro lado y no lo pudimos grabar aquí de este lado pero bueno vamos a tratar de hacer los acercamientos respectivos para que ustedes disfruten de estos vuelos viene Kingston es el otro espectacular como siempre Kingston entra el ausente cuidado con Silver allá va Silver ya se emocionó el ausente vamos a ver que hace lo detiene sexy quiere volar sexy ya se le antojó convertirse en luchadora va a volar va a volar sexy hay que tener valor para arrojarse el ausente la apoyó el ausente no se quiere quedar con las ganas para hacer su también el ausente pide el apoyo del tarero quería hacer que él volara vamos a ver que hace el ausente recibe a Silver miren que castigo le está colocando el ausente ya se rindió Silver entonces queda eliminado Silver Kip vamos a ver si es por eliminación parece que King Rey Atómico perdón Rey Atómico parece que se va a hacer cargo del ausente tiene su poderoso movimiento no uno dos tres fuera el ausente entonces si es por descalificación Junior bueno por eliminación mejor dicho vamos a ver quien queda en la gran final para este trofeo cayó cayó en la trampa Rey Atómico de Warrior viene el conteo uno dos tres fuera fuera Rey Atómico y ahora es Rey Kingston quien está cazando a Warrior parece que va a cantar las rancheras si de eso no hay quien se levante uno dos tres fuera fuera Warrior quedan frente a frente amigos y rivales el sonido del dolor duelo de raquetazos sueltan metralla quemarropa y quieren este trofeo de sombra nazi parece que Kreisi se va a imponer por su experiencia vamos a ver si dice lo contrario tremendas patadas poderosas de Kreisi Star va a las alturas entra Lipna les decíamos esa rivalidad también Warrior veo perdón Drago Mexican Drago también trae ahí unos asuntos con Kreisi aprovechan el descuido hacen equipo de forma momentánea Lipna y Mexican Drago entra Azteca por Kreisi dígate Junior que a mi me gusta esta pareja de rudos Kreisi y Rey Azteca vamos a ver que sucede en este momento no pueden eliminarlos de esta manera va por el segundo intento tampoco yo creo que se necesita un poco más para vencer a estos grandes radiadores ahora es Azteca quien se va a hacer cargo del Lipna Maciel Kreisi está cazando a Mexican así sucedió lo estuvo esperando gran equipo gran equipo gran equipo que hicieron de forma temporal Azteca y Kreisi Star parece que ellos son los dos que quedan para para ver quien se lleva este trofeo Junior hagan sus apuestas señores díganos díganos en los comentarios quien quien va a ganar este trofeo ha quedado un gran duelo entre Azteca y Kreisi Star duelo de poder a poder un gran duelo Por lo regular, Azteca saca el poderío en el tercer raquetazo. Vamos a ver si eso sucede. Ya nos llegó el tercero. Ya nos sintió el poder. Cree si está. Solamente se quedan dos unidos. El suspenso está en el aire. El trofeo no tiene dueño. Se lo lleva con todo el poderío. Solo quedan dos. Azteca no se deja derrotar con ese movimiento. Los fans de Crazy lo apoyan con todo. Azteca, 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 Azteca. Viene la vaga, Junior. ¡Curro, Azteca, Azteca! El sacrificado el día de hoy. Crazy Star. Vamos a ver si aprovecha este movimiento para terminar. ¡Uy! A las alturas, Azteca. Invoca. Invoca a los dioses. O Crazy va por él. ¡Oh! Detiene el conjuro. ¡Curro, Crazy! ¡Curro, Crazy! ¡Oh! ¡Lo engañó! ¡Lo engañó! Y ahora va Crazy. A ver si no le dan una cucharada de su propia medicina. ¡Curro, Crazy! El público se entregó, Junior, a este grito. ¡Va a las alturas! ¡Oh! Esto ya parece que acerca más al triunfo a Rey Azteca. Vamos a ver si Crazy tiene todavía fuerza para aguantar este castigo hermoso. ¡Es correcto! De esta forma, Rey Azteca se lleva el trofeo Sombra Nazi. Otro logro más de la Legión Azteca que está tomando mucha fuerza en la arena Coliseo Cordobés. La Voluntad de la Calle 15. Pero ... ¡Oh! ¡ nunca la Marilyn Azteca! ¡No! ¡No! ¡Sombra! ¡Sombra! ¡No! 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 Esta lucha será de la llegada de este hombre, la convención de la decisión, y son ganasos, a su estrella, del trofeo, que quema su sangre. Y así, Rey Azteca, se corona el campeón de este trofeo. ¡Gracias por ver el video! México está Japón, reconocen el estilo, mexicano es el mejor, nunca me voy a perder, las luchas de campeonato, nunca morirá mi amor, por la lucha que amo tanto. Lucha libre fans, lucha, lucha libre fans, todas las caídas las vamos a disfrutar. Lucha libre fans, lucha, lucha libre fans, solamente aficionados de verdad.